¡Vamos! ¡Gracias! 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 anterior, allí en elevación en ese impacto que la potranja entrega en el piso pero todavía hay deficiencias allí en el agregado formaneado para la potranja, a los patrón por favor el galope hace un desprendimiento también es algo, claro y la secuencia del trope de la potranja está bien y la zona de confort de la potranja es el galope, no es el trope allí hay más madurez galopando en el arreglo en el mismo trono, esta es la situación del primer puesto pongamos el cobrinito la potranja, me lo sigue por favor la potranja de buenas condiciones también, menos exacta que las otras dos otras que se deja bajar fuerte el trope se hace entrar como al lado, no se estimaba y no puede ser en el tiempo anterior una buena violencia en su arreglo para soltar saco la potranja por favor el galope todavía hay una adureza aquí en el momento de la paz ella se lo muestra de un poco quien no se identifica en la que era un permanente todavía está un poco inmaduro y abandona ese posterior lo deja externo fuera de la zona para ser el galope no reúne todavía ese tren posterior entre las 5 horas de la paz el galope no reúne el galope no reúne el galope no reúne la ceja el departamento de la triunfa boca adolfo punto y alzaza cita azul del primer cuarto la entrada por el número 7 el viernes de Estelina es una hija del paraíso de la inmobiliación por la paz tercera francisco ramírez hasta empleado del cerco lórica de maravilla de roboa junta óscar cita maría es tercer puesto en el número 2 minocas de misterio es una hija del paraíso en la comisina de Galilea ahora